Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con María Gracia Agosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Saludos, muy buenas tardes. Qué gusto acompañarlos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Quiero recordarles que llegamos gracias al auspicio de Empresa Eléctrica Quito. La Empresa Eléctrica Quito garantiza el servicio de energía continua y confiable a más de 1.200.000 clientes en su área de cobertura. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos, en Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores, altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com, LinkedIn, Robalino y CPA Consultores, Robalino, Instagram, Robalino. Ahora queremos comenzar este programa dándole la bienvenida a José Luis Hidalgo, el exdirector de Cordes. José Luis, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal María Grecia? José nada más, no José Luis. José, hacemos esa pequeña corrección. Estamos con José Hidalgo Payares, el exdirector de Cordes, y queremos conversar y analizar la coyuntura actual, en las actuales circunstancias además, del sector petrolero y minero. ¿Qué es lo que está pasando actualmente cuando tenemos tantos recursos, petrolero, minero, pero además con el tema político, con las faltas de decisiones, con lo que ocurre a nivel de gestión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vemos que está actualmente el panorama en el país? Bueno, tenemos en el sector petrolero, lamentablemente, una reducción sostenida en los niveles de producción. En parte eso se debe a una inversión insuficiente, en parte también responde a factores políticos. Usted recordará la toma de campos que hemos visto en, bueno, perdón la redundancia, en algunos campos en los últimos meses, eso fue dedicado también a la producción. Ha habido también, obviamente, eventos naturales que han alterado el funcionamiento normal de los oleoductos. Y, por lo tanto, en la reducción en el precio del petróleo que se ha visto a nivel internacional, lamentablemente no se está compensando con un incremento en el volumen de producción. Por el contrario, estamos muy lejos de los 515 mil barriles que se habían establecido en el presupuesto del Estado. Estamos por debajo de 500 mil barriles diarios. Y, por lo tanto, estamos viendo un sector petrolero que está muy lejos de alcanzar el nivel de producción que se había planteado alguna vez el gobierno nacional. Y en el sector minero vemos un incremento importantísimo en la participación de los minerales dentro de las exportaciones totales del Ecuador, particularmente en las exportaciones no petroleras. Todo esto gracias a la entrada en operación y hace un par de años de dos proyectos específicos que son fruta del norte y miradora. Pero, lamentablemente, en ese sector, en cambio, estamos viendo varios conflictos que atentan contra el desarrollo de la minería industrial a gran escala, sabiendo que, aunque ese tipo de desarrollo obviamente afecta al medio ambiente, no se puede desconocer eso. Pero hay que saber también que, una vez que se conoce que hay ese tipo de riqueza en el subsuelo del Ecuador, se ve a explotar a la buena o a la mala. Y no explotarla de manera legal, con empresas prestigiosas a nivel internacional, que paguen regalías al Estado, que paguen impuestos, que paguen los salarios justos de sus trabajadores, va a dar lugar para que mineros ilegales e inescrupulosos, incluso con prácticas medioambientales mucho más nocivas, terminen explotando esos recursos. Y, finalmente, me estaba olvidando, en el campo petrolero también estamos viendo, obviamente, esta decisión de la Corte Constitucional, que puede afectar de manera significativa los niveles de producción, porque estamos hablando de una afectación potencial de más de 50 mil barriles diarios, de algo más del 10% de la producción actual, en función de lo que se decide en la consulta popular sobre el día suministro. Estaremos yendo a las urnas, probablemente, alrededor del 26 de julio, para decidir la suerte del Yasuní, aunque nos habían dicho las autoridades, el campo que ya está en explotación ha demostrado tener un crudo bastante pesado, pero son reservas muy importantes que representarían un importante ingreso también, entiendo, alrededor de los 1.200 millones de dólares. ¿Qué va a pasar cuando hay una visión tan poco alentadora, cuando no hay decisiones para mejorar la producción petrolera, y encima cosas como estas? ¿De dónde sacan los recursos que el país necesita? A ver, los 1.200 es lo que ese campo generaría en este año, ¿cierto? Pero obviamente va a haber un rendimiento decreciente por el envejecimiento natural de los campos petroleros. El problema es, María Gracia, que estamos viendo a nivel fiscal algunos desafíos que se están sobreponiendo uno al otro. Por un lado tenemos el tema petrolero, ¿no es cierto? Porque los ingresos petroleros, usted recordará, en el presupuesto del Estado se había presupuestado ingresos petroleros por más o menos 3.300 o 3.400 millones en 2023, y en el primer trimestre no llegaron ni siquiera a 400 millones para el presupuesto del Estado. A eso está sumando una recaudación tributaria que en algunos impuestos está mostrando una caída importante, sobre todo en el impuesto a la serie de divisas, y de hecho al presupuesto del Estado están llegando menos recursos tributarios por todos los impuestos, salvo impuesto a la renta, que ahora en cambio el gobierno está promoviendo una reforma que reduciría también esos ingresos. Y a su vez tenemos, por otro lado, un ingreso que no se va a concretar este año, que es la monetización de activos, que habían presupuestado más de 1.000 millones por ese concepto, y a su vez están aumentando los gastos. Está aumentando, por ejemplo, el gasto en los sueldos de los profesores por una decisión también avalada por la Corte Constitucional. Tiene que aumentar el gasto en seguridad. Por ejemplo, el presidente ha hablado de la incorporación de más de 13.000 nuevos policías. Aumentan también las transferencias sociales, las transferencias a la seguridad social. Y todo esto lleva a que el déficit del Estado, que el año pasado bajó a 1,6% del PIB, más o menos 1.800 millones de dólares, tranquilamente se duplique este año. Entonces, esa supuesta estabilidad fiscal o fortaleza fiscal, en la cual el ministro Rosemena fundamenta la decisión de echar abajo en parte la última reforma tributaria, no es tal, no existe. Y más bien podríamos enfrentar, digamos, como país y específicamente el gobierno, serias necesidades de financiamiento difíciles de cubrir en la segunda mitad del año. El tema que me preocupa también es el déficit en la balanza entre lo que estamos vendiendo, los barriles de petróleo que estamos vendiendo y los barriles de combustibles que estamos importando. Porque entiendo, según las últimas cifras o las cifras del primer trimestre, al menos, estaríamos importando más combustibles versus el petróleo que producimos y que vendemos. Entonces, ahí también ya no sería el petróleo uno de los productos más importantes de nuestra exportación, pues estamos convirtiendo a los combustibles en un producto importante o trascendental de las importaciones que nosotros tenemos. ¿Qué más hacer en un estado que no tiene el suficiente dinero para invertir en mejorar la tecnología y todo lo que se requiere para que el petróleo continúe haciendo, al menos los años que restan, mientras seguimos en esta transición energética importante para nuestra economía? Bueno, lo primero que debería hacer el gobierno, y uno entendería sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, es tratar de afectar en la menor medida posible otros ingresos. Porque lo que estamos viendo, y esta cifra que usted acaba de mencionar es bien importante, de que el Ecuador podría convertirse en un importador neto de energía, es decir, un importador neto petrolero, porque, a ver, como para que la audiencia lo tenga claro, desde 1973, cuando el Ecuador empezó a exportar petróleo a gran escala, la balanza comercial petrolera siempre ha sido la que compensa total o parcialmente el déficit en la balanza comercial no petrolera. Lo que estamos viendo ahora es que el castigo que se aplica al precio del crudo ecuatoriano, este diferencial que se aplica sobre el precio del crudo WTI, está aumentando porque hay otros países con un crudo también pesado que están ofreciendo su petróleo al mundo y por lo tanto hay una mayor oferta y eso hace que el precio se reduzca o disminuya. Y entonces, con los combustibles que importamos como país, no está ocurriendo lo mismo y por eso es lo que estamos viendo, estas cifras del primer trimestre, de que las importaciones de combustibles son mayores, según las cifras del Banco Central, que las exportaciones de crudo. Entonces, ese contexto en el corto plazo difícilmente se revierta. La producción no va a aumentar de un día para el otro si es que no hay inversión y si no hay un ambiente propicio, justo sobre todo para la inversión privada en el sector petrolero. El castigo es probable que tampoco se revierta en el corto plazo, mientras que el precio de los combustibles se va a mantener seguramente alrededor de los niveles actuales. Entonces, el gobierno tiene que regresar a ver a las otras fuentes de ingresos, dentro de las cuales destaca obviamente el ingreso tributario, e insisto, se está viendo seriamente afectado, el presupuesto del Estado está recibiendo menos recursos tributarios este año, en lo que va del año que en el año anterior, y por lo tanto creo que es importante que si el gobierno quiere, digamos, reducir la afectación que la última reforma tributaria pudo haber tenido sobre las personas de mayores ingresos, bueno, pero debería haber algún tipo de compensación a través de otros impuestos. Lo que pasa es que el gobierno no se muestra dispuesto a compensar no solo la rebaja que está promoviendo en el impuesto a la renta, sino tampoco la rebaja en el impuesto a la salida de divisas. Esto no es una defensa al impuesto a la salida de divisas, sino simplemente el hecho contable de que los ingresos no están siendo suficientes para cubrir los gastos. Y ahí también usted decía el tema tributario, sí, pero no olvidar además, y ahí es cuando quiero saltarme también a la parte de los minerales, las exportaciones de oro, de cobre, estamos a la expectativa o a la espera de que nuevas minas también comiencen en fase de producción y de explotación, pero ¿dónde está también la voluntad política que debería tener el gobierno para sacar los reglamentos, sacar la normativa que se necesita para poder dar paso a la fase en la que las diferentes empresas que siguen a la cola pueden sacar sus informes de impacto ambiental, es decir, consulta previa, legislativa y demás para poder tener estos minerales? Usted nos mencionaba al inicio lo interesante y lo importante que ha sido y cómo vemos inclusive que va subiendo en la escala de los ingresos no petroleros. Sí, ahí ha habido lamentablemente idas y vueltas no solo de parte de este gobierno sino también de lo anterior que se abre el catastro minero, que se cierra el catastro, que se promociona el Ecuador como destino minero y luego también nos echamos un poco para atrás y obviamente hay un tema político, ¿no? Estos, yo diría, supuestos defensores de la naturaleza que en muchos casos lamentablemente en realidad están defendiendo intereses particulares, es más, intereses delictivos de los mineros ilegales, pero obviamente el gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa y presentar al Ecuador como un destino minero interesante para las empresas de prestigio a nivel internacional. Ojalá se den pasos adelante, no soy mucho menos un experto en esa materia, pero claramente el Ecuador tiene recursos que deberían ser explotados tratando de manejar el tema medioambiental de la mejor manera posible, pero sabiendo que si no se explota lo que dije en un principio, que si no se explota esto por la vía legal y con empresas de prestigio, igual se va a terminar explotando con mineros ilegales cuyas prácticas terminan siendo incluso más perjudiciales para el medioambiente. Me queda sumamente claro que realmente necesitamos que el gobierno, que todos los que formamos parte de este país también comprendamos que hay que explotar y explorar los otros recursos, pero sobre todo dar importancia al sector extractivo que durante tantos años nos ha representado muchos ingresos. Un último mensaje quizá por favor José con respecto a qué hacer también para superar esta crisis que nos afecta a niveles internacionales, nos afecten la deuda, nos afecten absolutamente todo cuando estamos viviendo un momento político complicado. Bueno, en realidad estamos viviendo como usted menciona María Gracia un momento político muy complicado que mucha gente puede creer que afecta solo al gobierno de turno o al presidente de la república en particular y esto no es así. La incertidumbre política que estamos viviendo ya vimos que se reflejó en un salto de riesgo país en su momento eso encarece el financiamiento para el sector público también hace o limita las opciones de inversión o la llegada de nuevas inversiones porque el país en general se presenta como un destino más riesgoso para los capitales y eso termina afectando obviamente a la generación de empleo en el sector formal que es algo que mucha gente demanda mucha gente está esperando una mayor generación de empleo entonces sí sería importante que más allá de los intereses políticos que puedan tener las distintas bancadas e incluso el propio gobierno que bueno tratemos de ver o velar por el futuro del país porque esta incertidumbre en la cual yo creo que el gobierno tiene muchos más argumentos en defensa del presidente que los acusadores para llevar adelante este juicio político bueno en este contexto que se sepa que la sociedad ecuatoriana en su conjunto está pagando el costo de esta incertidumbre a través insisto de mayor costo de financiamiento menores inversiones menor generación de empleo y por lo tanto menos oportunidades para el ciudadano de a pie entonces es un tema que no es no es que no genera ningún efecto sobre los ciudadanos comunes y corrientes sino que termina afectando y puede ser incluso de manera significativa si es que esa incertidumbre se prolonga en el tiempo con ese mensaje me quedo entonces muchísimas gracias a José Hidalgo el exdirector de cortes muy amable muchísimas gracias gracias por su tiempo y antes de irnos a la pausa quiero recordarles que la empresa eléctrica Quito dejará de entregar la factura física actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos empresa eléctrica Quito la energía que te mueve puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas de este modo podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal empresa eléctrica Quito la energía que te mueve a dienergías renovables en AEP 2023 un foro de análisis conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión para más información visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es momento hasta una pausa enseguida regresamos con más en Generación Responsable Estamos de regreso en Generación Responsable por Radio Sucesos y ahora quiero agradecerle por su presencia en nuestro programa a Juan Carlos de la OZ representante del BID en Ecuador Juan Carlos ¿cómo está? bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y por el espacio por su tiempo muy gentil quisiéramos empezar conversando acerca del apoyo que tiene el país para la transición energética del Ecuador justamente en la semana anterior ustedes estaban presenciando un evento con los diferentes ministros de electricidad de no únicamente de Ecuador sino los ministros que vinieron vinieron la ministra de energía de Colombia vinieron viceministros vinieron diferentes representantes para hablar sobre la importancia de la conectividad la conectividad y por qué también lo resaltamos es fundamental dentro de este tema de la transición energética pues estamos dejando un poco de lado los combustibles fósiles para comprender la necesidad de fomentar más el tema eléctrico el tema de electricidad con sus distintas variables y sus distintas formas ¿cómo está apoyando el BID en este caso? Bueno hemos tenido varios tipos de apoyo algunos apoyos financieros y nosotros siempre nos gusta decir que vamos un poco más allá del apoyo financiero apoyando en el desarrollo de planes de planificación hacia una transición energética justa y sostenible en el caso del apoyo financiero recientemente aprobamos un préstamo que permitirá la interconexión eléctrica con Perú que era un tema pendiente ya que la interconexión con Colombia que está establecida ya ha estado funcionando bastante bien entonces al final es un tema de seguridad energética que permite que las diferencias entre los países por ejemplo en un país puede ser que en algún momento haya un exceso de generación y en otro de los países haya una disminución de la generación por temas que tienen que ver con el estiaje el fenómeno del niño y muchos otros factores entonces la posibilidad de que exista esa interconexión que podría llegar hasta Chile es que facilita el intercambio de energía y apoyar a los países que en algún momento estén en una situación difícil por falta de agua o por alguno otro de los factores además al final también es una contribución si hay también una transformación hacia energías renovables para disminuir la generación de gases de efecto verdadero y que haya una contribución de los países hacia la mitigación de los efectos del cambio climático este tema esta iniciativa de ya lo dice es una forma de llegar ojalá hasta Chile empezando por Perú pero en qué fase de financiamiento están también los diferentes países y por ejemplo hablando específicamente de Ecuador ¿qué falta para poder avanzar en este tema? en el caso de Ecuador hay unas definiciones en el plan de desarrollo una es llegar hacia la cobertura universal de electricidad realmente el país está bastante bien está casi en el 98% sin embargo ese uno punto adicional siempre es difícil porque implica llegar a poblaciones más remotas o ciertas dificultades geográficas entonces esa parte nosotros la estamos apoyando con financiamiento para aumentar la red de distribución sin embargo siempre hemos pensado que nosotros podemos contribuir a que haya una discusión más ordenada sobre cuál es la transición energética que le permita al país usar cada vez más generación por energías renovables y además que se haga un uso mejor planificado aún de la energía renovable que existe este país cuenta con la gran ventaja que más del 80% de la generación se hace de manera hidroeléctrica la cual es renovable y es limpia pero está siempre afectada por los vaivenes de por ejemplo el estiaje que se nos viene entonces la idea es llegar a esa frontera de una cobertura total que haya una interconexión que le permita seguridad energética y que además la planificación hacia el uso de energías renovables se dé de manera más ordenada nosotros hemos apoyado en la secretaría técnica de este sistema de integración eléctrica con los otros ministros y realmente la discusión fue muy muy fructífera cada país planteando cuáles son sus necesidades cuáles son sus limitaciones y cómo la interconexión ayuda a resolver los problemas particulares de los países pero además genera confianza entre los diferentes altos y la posibilidad de que Chile también tenga una participación que está en discusiones con Bolivia y nosotros con Perú con Colombia realmente es una manifestación clara no retórica de temas de integración que siempre ha sido un tema complicado se habla mucho de integración pero en la práctica son pocas cosas las que suceden la interconexión eléctrica es un buen ejemplo de soluciones prácticas que ayudan a cada país en particular y a la seguridad energética general quisiera acotar justamente lo que habían mencionado los diferentes ministros y es que usted decía en el tema del estiaje cuando tienes por ejemplo mucha dependencia de la generación hidroeléctrica sabemos que ya en los meses de octubre tendremos ese tipo de complicaciones que inclusive podrían adelantarse lo mencionaban ellos por el fenómeno del niño entonces para tener más fuentes de energía renovable ¿qué otras cosas se pueden hacer? hay países en el mundo donde el hidrógeno verde es un elemento sumamente importante para la producción de energía ¿cómo se encamina también Ecuador en esta búsqueda de la generación a través de hidrógeno verde y cuál es el apoyo que recibiría del BID en este concepto? nosotros estamos trabajando yo le podría decir en dos partes una parte es trabajando con todos los actores porque siempre repito eso con mucho énfasis que esto no es un tema del Ministerio de Energía y Minas no es un tema del Ministerio de Ambiente es un tema que implica la participación privada el esfuerzo adecuadamente a la sociedad civil para que los planes sean viables y tengan sentido entonces estamos trabajando en lo que se llama el plan de ruta del hidrógeno verde porque es un tema una tecnología una tecnología de frontera que no tiene soluciones individuales unificadas en cada uno de los países que dependerá de qué está disponible en cada país cuáles son las fuentes que existen en cada país entonces la idea del plan del hidrógeno verde es que haya una hoja que guíe las decisiones de política del gobierno para incentivarlo y que además ayude a la inversión privada a tomar las mejores decisiones sabemos que van a empezar algunos pilotos de hecho estábamos también presentando la semana pasada el plan de transición energética para Galápagos que es un tema que nos interesa a todos nos interesa a toda la humanidad y sabemos que algunos pilotos comenzarán para los motores del transporte marítimo es conocido que en el caso de Galápagos una buena parte del consumo de diésel lo hace el transporte marítimo es necesario para la supervivencia de las islas entonces empezará un piloto de hidrógeno verde a ver qué tanto puede funcionar y cuáles son sus posibilidades en el mediano plazo al mismo tiempo estamos ayudando el gobierno ha sacado unas subastas para energía renovable fotovoltaica y eólica y creemos que ese es un paso en la dirección correcta nosotros hemos ayudado en la definición de políticas que haya un ambiente de negocios de mayor confianza y eventualmente podremos financiar a la empresa privada en la inversión para generar más energía renovable creemos que el sol la posición del país es privilegiada es importante utilizarlo lo mismo el viento y un tema que hemos hecho mucho énfasis es que al final puede haber generación renovable pero si no está debidamente conectada con el sistema de distribución de energía se está perdiendo el dinero la energía y el tiempo entonces hacer énfasis en que hay que conectar 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 usted mencionaba el tema de la transición lograr la transición energética también baja en carbono en las islas Galápagos podríamos aquí explicar un poco de qué se trata porque entiendo ya se buscará introducir al menos un 85% de generación eléctrica con este tipo de energía de qué se trata qué es lo que se va a implementar en las Galápagos y cuál es el apoyo que el BID está dando si primero es tener una planificación ordenada saber qué es lo que existe y cómo se puede conectar entonces y tener números entonces hay una línea de base que ya fue conocida fue discutida con todos los actores de la isla y la idea que creemos que es viable es reducir 80% del consumo de combustibles fósiles para 2030 y 100% en el 2050 eso se hace al menos de unas tres formas una aumentar la generación con sol y con viento que de hecho se puede aumentar 31 megavatios hacia 2030 de sol y casi 9 en energía generada por energía eólica por el viento lo otro es que haya un sistema de almacenamiento porque al final lo que es interesante en las islas es que esto puede ser variado en el día o en la noche y entonces que haya un sistema que permita almacenar la energía y que haya un sistema automatizado e inteligente que permita la distribución entre las islas para manejar la demanda lo otro es optimizar la demanda sabemos que el uso de aire acondicionado es uno de los principales usuarios de combustibles fósiles y eso puede disminuirse cambiando los aparatos y además un elemento muy importante que ahora está disponible que son los medidores inteligentes que son de doble vía y que le permiten al usuario poder decidir en qué está gastando o sea entender dónde está gastando más empezar a cambiar los aparatos y eventualmente instalar paneles solares y poderle vender energía a la red entonces digamos hay varias formas el plan yo creo que está bastante bien construido con todos los actores con la academia con los moradores con las autoridades de las islas por el ministerio de energía y creemos que es un plan viable nosotros vamos a apoyar con financiamiento cuando sea la empresa privada eventualmente si el gobierno así lo decidiera podemos también apoyar con financiamiento para los medidores y otra serie de elementos pero creemos firmemente que puede ser un ejemplo para el mundo que sea la transición energética hacia energía renovable en las Galápagos además sin lugar a dudas con la importancia que tienen las Galápagos dentro del tema de la conservación y dentro del conocer la cantidad de especies la evolución de las especies y todo lo que representa a nivel mundial será sin duda fantástico inclusive para atraer a nuevos inversionistas o para atraer otros tipos de motores que impulsen estos programas de conservación y transición energética brevemente por favor antes de terminar qué más se puede hacer en Ecuador en qué más ven ustedes potencial en nuestro país independientemente de los factores políticos sencillamente que se pueda seguir impulsando a largo plazo bueno estamos trabajando en algunos temas que yo creo que siguen siendo relevantes uno educación definitivamente es un elemento vital para el futuro para tener a la población mejor educada que pueda aprovechar mejor las oportunidades de un mercado de trabajo que es cambiante y en ese en ese tema estamos trabajando mucho en la parte de digitalización es un programa que tenemos o que tiene el ministerio de educación que nosotros estamos apoyando igualmente en capacitación y mejoramiento de las competencias laborales con el ministerio de trabajo porque definitivamente van de la mano educación y acceso al mercado de trabajo y es el potencial para desarrollo justo y sostenible en el futuro además estamos seguimos financiando pequeñas y medianas empresas y allí quiero mencionarlo porque es un tema vital para nosotros que está en el corazón del mandato del banco y es un enfoque de género en todo lo que hacemos definitivamente las mujeres fueron muy fuertemente golpeadas por la pandemia en cuanto a su acceso al mercado de trabajo y definitivamente las herramientas que podamos poner a disposición del país para no solamente volver a como estaban antes sino darle un papel primordial en el mercado de trabajo es fundamental con este mensaje me quiero quedar entonces quiero agradecer a Juan Carlos de la voz representante del BIDA en Ecuador muy amable muchas gracias gracias y antes de terminar quiero recordarles que en tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato con este puedes cancelar tu consumo eléctrico en la empresa eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física empresa eléctrica Quito la energía que te mueve seminario presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables en AEP 2023 un foro de análisis conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión para más información visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es y aquí concluimos generación responsable gracias por su sintonía una excelente tarde para todos gracias por su sintonía